En la región andina, conformada por los departamentos de Antioquia, San Sander, Norte de San Sander, Boyacá, Tolima, Huil y Cundinamarca, avanza con total normalidad la jornada electoral y en completa calma, donde 13.690.886 ciudadanos están habilitados para votar. Los delegados por parte del Registrador Nacional en cada departamento de la región andina nos cuentan cómo transcurre la jornada electoral de estas elecciones territoriales 2023. Reportamos completa normalidad en Antioquia, en los 125 municipios, con un censo electoral de más de 5.200.000 personas habilitadas para votar en las más de 15.000 mesas de votación. El balance que tenemos del departamento de San Sander es satisfactorio. Arrancaron las 5.856 mesas, 818 puestos de normalidad. Tenemos 2.500 funcionarios, más la fuerza pública, más los órganos de control, más agentes territoriales. Damos un parte de tranquilidad desde el PMU del departamento de Boyacá, con un censo de 1.031.234 personas habilitadas para votar en 398 puestos y 3.250 mesas en el territorio. Aperturamos nuestro proceso electoral en el departamento de Cundinamarca en completa normalidad. Contamos con 602 puestos de votación y 6.720 mesas. E invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan su derecho a elegir. Con total normalidad, se han abierto las 3.600 mesas en los 499 puestos de votación que tenemos en el departamento del Tolima. Los ciudadanos van a poder desarrollar su derecho al voto. Con mucho éxito y tranquilidad, transcurre la jornada electoral en el departamento del Huila. Se instalaron 2.761 mesas representadas en 253 puestos de votación. Desde el norte de Santander, iniciamos el proceso electoral a las 8 de la mañana sin ninguna novedad en sus 454 puestos de votación. ELECCIONES TERRITORIALES 2023 EN LA REGION Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia.